Por no alargarnos, estamos básicamente de acuerdo con el contenido de la PNL. Consideramos que es importante desarrollar la legislación relativa a las gasolineras desatendidas y cubrir esos espacios vacíos que se pueden producir en la legislación, sobre todo para establecer las medidas oportunas de seguridad para las personas consumidoras. Pero no solo de seguridad, como también establece la proposición no de ley, sino para que se respeten los derechos de todos los consumidores, en especial de aquellas personas con discapacidad que tienen que tener un acceso igual al resto de consumidores. Nos parece, sin embargo, importante señalar que todo esto tiene que llevarse a cabo en coordinación con las comunidades autónomas y, sobre todo, respetando escrupulosamente las competencias de estas. Así que, básicamente, con el contenido estamos de acuerdo y estamos a favor de esta PNL. Gracias.